¡Ahí! ¡Vamos gozando! ¡Mucho! ¡Feliz cumpleaños! ¡Somos de 23! ¡Voy Junior! ¡Vaya Peacolera! ¡Vamos de Aguaylas! ¡Vamos de Aguaylas! ¡Alejo! ¡Ahí! ¡Vuela Alejo, Dios Salto! ¡Venicios de Aguaylas! ¡Exquierbateros! ¡Feliz cumpleaños! ¡Salud Pizarro! ¡Salud Pizarro! ¡Salud Pizarro! ¡Apaísame! ¡Por última vez! ¡Vañada! ¡Cantil! ¡Cantil! ¡Aquí te alivás! ¡Diti! ¡Sin sabor! ¡No! ¡No! ¡Yo no quiero! ¡Vente otra vez! ¡Si no me jodas de pocos! ¡Yo me bacharé! ¡No quiero que yo no vayas a llorar! ¡Así te repiegas a ti! ¡Yo no quiero que yo no vayas a llorar! ¡Yo no quiero que yo no vayas a llorar! ¡Yo no quiero que yo no vayas a llorar! ¡Es amable! ¡Raúl Pizarro! ¡Raúl Pizarro! ¡Y con Marcos! ¡Anavada! ¡Juguelo Pizarro! ¡Y Sánchez! ¡Juguelo Pizarro! ¡Juguelo Pizarro! ¡Juguelo Pizarro! ¡Muchero Pizarro! ¡Ganemos a total! ¡Sí, señor! ¡Marcos! ¡Salud Pizarro! ¡Ojo ya! ¡Buenvenidos de Salud Pizarro! ¡Braúl Pizarro! ¡Pizarro! ¡Muchero Pizarro! ¡Vamos! ¡Sincomo! ¡No, no! ¡Yo no vayas a llorar! ¡No, no! ¡Ven! ¡Ven! ¡Si no me falle tú es! ¡Yo no lo haré! ¡Vamen! ¡No quiero que yo no vayas a llorar! ¡Aquí no vayas a llorar! ¡ב�em! ¡No vayas! ¡No vayas a llorar! Para Eugenio del Cielo 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 Para Luis, para Dede Gisela Para Eugenio del Cielo Para Eugenio del Cielo Para Leslie, para Astri Para Eugenio del Cielo 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 ... Buenas noches Romero, Canochina Romero de Cielo con cariño Raúl, hospedaje Romero Raúl, hola Gloria Raúl, hola Gloria Raúl, porque me estoy buscando Gracias, si Se me por supuesto compartiendo los grandes éxitos en la combinación de la cumbia